...a educar a los niños y brindar, aceptar conocimientos y valores que servirán a los niños de la actualidad y en su vida futura. Sede de educación particular, la enseñanza es personalizada, cuenta con nivel inicial primaria hasta el tercer grado, que está en el trávite para poder aperturar en los próximos años aulas de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Contamos con la sala de cómputo, barrios y salones con módulos de video, radio para afianzar los conocimientos de nuestros niños.